¿Qué tal? Me encanta venir a estos eventos de Navidad, no se siente ya bonito, no sientes amor por todos lados, yo siento amor por todos lados y eso me llena, me llena de felicidad la verdad, es la época que más disfruto y que más amo la verdad ¿Es un poquito de la canción que vienes a escuchar de esta gran pareja? Todas, yo soy fan de los dos, así que ¿qué te digo? O sea, me encanta, bueno, realmente yo crecí con Mijares, o sea... ¿Era tu soldado del amor? O sea, era mi soldado del amor, este... ¿cómo se llama? La de... el baño de mujeres, yo soy, o sea, fan, fan, fan de Mijares, te quiero Oye, y además, con canciones que han hecho historia, ¿no? ¿Qué tal? No, bueno, es que te digo, yo crecí, yo crecí con Mijares de la mano, él y yo, o sea, somos uno mismo ¿Qué te recuerda a estas ya fiestas que están ya a la puerta de la esquina, las sembrinas? Ay, no, a mí me encanta, es lo que te digo, o sea, imagínate que yo puse mi árbol hace... a principio de noviembre O sea, a principio de noviembre porque se va tan rápido y es tan poquito, ya sabes, que yo lo puse desde antes Me encanta disfrutarlo y hacemos este... yo soy de, obviamente, la tradición siempre de la piñata Hago posadas en mi casa, ahorita voy a hacer una posada con todos mis amigos, pero sí la piñata, pero sí el ponche O sea, y obviamente hago cena todo, romeritos, bacalao, pavo, o sea, no puede faltar O sea, son muy famosas mis posadas en mi casa Oye, ¿y con Santino cómo va? Porque ya debe ser casi un adolescente Es un adolescente, o sea, y es un señor, o sea, a mí de 1,82, 1,82, te lo juro, o sea, está enorme ¿Cuántos tiene? 14, 14 años, es un... ¿qué te digo? Es un espectáculo de niño, está increíble Soy la mamá, o sea... Y me nació con una luz muy preciosa ¿Verdad que sí? O sea, no porque yo soy la mamá, pero no sabes qué bonito siento cuando mucha gente me dicen Oye, ¿cómo está Santino? Oye, que se enfermó Santino, oye, no sé, o sea, ¿saben todo? Yo así de, ¡guau! Me llenan de amor, de verdad, que estén tan al pendiente de mí, de mi hijo, que lo sigan O sea, eso para mí no tiene precio y la verdad es que me hacen muy feliz ¿Y él no te ha manifestado, dedicarse a lo mejor a ser influencer o a ser cantante? No, sí, claro, le encanta la música, ya compuso una canción, de hecho ya la grabó Espero que algún día me deje sacarla, ahorita me dice que es para él ¿Que la compuso? Sí, la compuso, pero letra, música, arreglo, todo, voz, este... no, se metió cañón y la canción está increíble, increíble ¿Qué consejos le das el contante experiencia en este mundo de vida? Ahorita, que viva, que sea feliz, que disfrute, que ya sé que lo trae en las venas, la verdad es que yo hablo como mamá, el talento lo tiene Yo lo que quiero es que disfrute y que viva y pues el día de mañana, si decide dedicarse a esto, obviamente yo lo voy a apoyar y seguramente su papá también, 100% Pero ahorita, que sea niño, que disfrute y que lo goce Oye, ¿cómo estás de salud? Gracias a Dios, ya ves que tú sí que dices que lo oides y estas cosas De lo de mi dedo, ya, ya, ya me dión de alta, ya se quedó el tema de lo de mi dedo atrás, este, así que nada, no pasó nada, ya no me acuerdo Bendito Dios Sí, bendito Dios, gracias ¿Cuál último? ¿Cómo cierras el año? Gracias Feliz, lo cierro con mucho trabajo, estoy muy contenta, este, muchos proyectos, empiezo con un proyecto increíble, ya les contaré, así que feliz Para ti Los amo Para ti Ok, gracias, Ray